Es una locura, tío. Bueno, lo que digo, va a ser interesante ver a Andoni ahí en esas competiciones, a ver cómo queda al lado de los otros naturales. Se acaba de marcar un entreno de hombros-espalda. Nada, no, pues aquí está ya... Está seco ya, tío, prácticamente, ¿eh? Increíble. Vale, quiero decir una cosa. Dije que no iba a reaccionar a Andoni más porque había mucho cachondeo en los comentarios. Yo, Andoni, si tú quieres que yo no reaccione, yo no reacciono jamás, pero es que es inevitable. La gente va a poner comentarios que no son malos, o sea, es decir, no van con odio, pero sí que, pues eso, van a hacer un poco la gracieta, ¿vale? Ya lo digo, ¿vale? Porque es que es así, es que es inevitable, macho, es inevitable. Pero no es gente con maldad, ¿sabes? O sea, es buena gente, solo que, pues eso. En contexto, porque seguro que hay gente que ni se ha enterado. Hace dos semanas, ¿vale? Grande el pijamita, ¿eh? Fácilmente de pijamita de 1980. Me hackearon la cuenta de YouTube. Bueno, la cuenta de YouTube, no, me hackearon la cuenta de Mail, consecuentemente la cuenta de YouTube, y fue bastante jodido. Ahora os explico el por qué me la hackearon, cómo la han conseguido. A ver, vamos a ver. Se han hecho súper largas estas dos semanas, la verdad. Tengo curiosidad. Solo dos semanas, porque realmente solo han sido dos semanas. Se me ha hecho, parece un milenio, tío, en plan, sin subir vídeos. Al final, como me había acostumbrado mucho a subir vídeos tan... Que, por cierto, de eso sí que me alegro. Creo que lo está haciendo muy bien. Estás subiendo ya contenido mucho más recurrente, muchas más veces, así que... 10 de 10, Antoni, dale caña. Ya tengo el canal en mi posición, como estás viendo, así que suscríbete, porque muchísima gente, cuando informé del hackeo en Instagram y demás, lógicamente, dejó de seguir a la cuenta, ¿vale? Ya estoy suscrito, míralo. Estamos en el mismo punto, porque la gente ha vuelto a ir siguiéndome, pero bueno, seguro que hay alguno que ha contestado. Vale, ha dicho el nombre de la cuenta. Los motivos por el hackeo y demás, va a ser claro. Me intenté descargar el Photoshop crackeado y... ¿Cómo? ¿Qué significa? No le fueron bien las clases de informática a Antoni. Me intentó crackear el Photoshop. Y me metieron un virus. Y con ese virus me salieron todo. O sea, para mí me pareció muy sorprendente, sinceramente, porque, primero, no esperaba que fuese un virus de esa manera. Y lo segundo... Ya ves, pero crackeado ahí, bien. Tres plaquitas. No, el contexto fue que yo, obviamente, necesitaba el Photoshop, tal. Lo busqué, lo intenté descargar. Y en el momento de... Le quitó las tres placas al Photoshop. Para instalar, ver o no, el setup, me salió el antivirus rollo... Se ha detectado una amenaza, tal, no sé qué, no sé cuál. Vamos, tenemos aquí, por un lado, a Antoni informático y, por otro, a Conan Edokawa, ¿sabes? O sea, tenemos aquí a Antoni tratando de resolver el misterio de por qué lo hackearon y, según él, sus cálculos, pues eso, todo encaja y es porque se descargó el Photoshop que lo quería crackear. Así que, lo dicho, chicos, muchas gracias por el apoyo, porque, de verdad, que esos días fue crucial y me apoyasteis muchísimo por Instagram. Desayuno y luego, cuando salgamos para entrenar... Vamos a hacer desayuno, Antoni. ...para que me veáis un poquito... Un café y un plátano. ...como voy a día de hoy, ¿vale? Es el último entrenamiento del año, hay que mencionarlo. ¡Ada, mira! ¡Doni, vamos igual! Yo también un poco en situación... ...lo comentaré más adelante porque voy a volver a hacer un día... A ver si se me puede volver fuerte, macho. ¿Casualidad? No lo creo. De lo que llegamos de definición, solo han habido dos ajustes y los dos han sido subiendo la comida, no bajándola. Y ahora sí seguimos bajando de peso. O sea que, bueno, ya veréis checks y demás. Pero también, muy a mi pesar, me han subido los pasos. Es literalmente... Si soy Superman, es mi kriptonita. Pero bueno, hay que cumplirlo y luego veréis cómo van los pasos y demás. Porque no solo basta con ir a casa andando. Tengo que hacer cardio en cinta y... Por cierto, me he comprado una cinta. A ver cuándo me llega, que tengo ya ganitas. Ah, buena compra. Bueno, yo tengo ahí una y la verdad es que se nota, tío. O sea, porque para hacer el cardio no hay nada mejor. O sea, te bajas ahí a la habitación donde tienes la cintita, te subes, haces tus 30, 40, 50, una hora de caminata. Ya estamos ready. Con la pan cover puesta, ya sabéis, cuando nos sintamos potentes, bombeados, nos la quitamos. ¡Eso va, es! Joder, macho, va con los 20 kilos que... Voy a intentar hacer con las de 50 exactamente con la misma técnica. Porque tendría a hacerla un poquito tal que así. ¡Ese es deligeros, ah! Ya vamos a por la primera efectiva con 50. No me importa cuantas salgan. O sea, ya digo, me he hecho 16, pero ahora quiero hacer las mejores, entonces 100% van a salir menos. Un consejo, ¿cómo tendríais que hacer las aproximaciones? A ver, a ver, si es... Tienes que intentar que cada salto que hagáis sea menor que el anterior. El ejemplo realmente con el que lo he hecho yo. Empiezo con 20, 20 ni lo cuento, simplemente para calentar un poquito. Y luego paso directamente a 32,5. Le sumo 10 kilos, 42,5. En la siguiente ya le sumo 7,5 kilos. Me he perdido. ¿Alguien más? ¿Alguien? O sea, había un momento que ya no sé muy bien qué me está contando, pero al final... Así que vamos ya con las de 50. Madre mía, qué cocinad mucho, tío. Terrorífico. Es una locura, tío. No sé si está demasiado inclinado, pero... No sé si está demasiado inclinado, ¿vale? Porque ya sabéis que al final, dependiendo del grado de inclinación, vas a poder tener una mayor fuerza de empuje o no. Yo considero que está un poco más inclinado a lo mejor de lo normal, diríamos, ¿no? Para un press militar. Debería a lo mejor estar un pelín más recto para que fuese... Controladitas, as fuck, como tienen que ser. Ahora es de este ángulo que lo veamos. No, está bastante bien. O sea, a ver, que no quita que sea una puta burrada, ¿eh? Que yo no lo estoy diciendo aquí, ¿sabes? Simplemente, pues como dato, ¿no? Que al final, cuanto más vertical estés, más va a costar tirarlos. Pero vamos, no se ve, no se ve mal. O sea... No, pero está bien, ¿eh? Yo lo veo bien. ¿Con qué está jugando aquí? Ah, con 42,5, ¿no? Hemos hecho dos series con 50 y dos con 42,5 y ya ha pasado a tela. Ahora ya tenemos de referencia para la press. Casi nada, tú. Dos series con 50 en press y otras dos con 42,5. La próxima semana, que con esta técnica... Me puedo ir para casa. Tenemos que hacer una semana que viene más de 10. Así que vamos a la siguiente perfilita. Sin problema. No, ya se le va viendo muy bien, ¿eh? Está prácticamente todo saliendo ya bastante definido, ¿eh? Está bastante definido ya. Lo único que al final... O sea, ahora mismo lo que le queda ya es ir... Es ir dando ese look un poquito más seco y apretado, pero... Realmente están ahí los cortes ya, ¿eh? Un nuevo grado de función que ya... Acabados. Ahora ya vamos a las señoras laterales. Ahí tenemos las laterales. Sí, sí, ya se lo va viendo rocoso. Real de Andoni, amigo de Egemo, Mayrin Popper. No, no, está claro que la forma que tiene de entrenar a Andoni, a él le funciona. O sea, al final tira mucho más... Con menos control, por así decirlo, ahí en ese press. Aquí sí que considero de que están muy bien hechas. Pero el press será un poquito más... Más explosivo, por así decirlo, ¿no? Que tampoco es para nada malo, porque al final los hombros para buscar ahí, ¿sabes? La estriación y demás, esas repeticiones un poco más explosivas, rápidas, van bastante bien. Y además antes ha hecho el press militar con mancuernas más controlado. Entonces yo creo que hay, digamos, ese... Como que las dos cosas se hacen en un conjunto, ¿no? El vídeo, porque al final aquí las luces no son muy buenas, pero... Un poquito más controlado y el otro más... Súper redondo ahora, la verdad. A la normal, las laterales estas me hacen que me duela como si estuvieran matando, tío. Y más laterales con mancuernas. Dos presses, dos laterales. Muy bien hechas. ¿Con cuánto está haciendo las laterales, tío? 12, 14 kilos. Cuatro. Me gusta hacer sales laterales sentado después de polea, porque lo que pasa es que si hago el primer ejercicio en polea, me arde el hombro a muerte, pero a muerte, a muerte, a muerte, y este también. Pero si lo hago al revés, no termino de sentirme cómodo en la polea, ¿sabes? Es decir, no siento el estímulo bien, bien, bien. Así que me gusta hacerlo así más. A ver, si dice que va a anunciar ya la competición, yo creo que no le quedan menos de dos meses para competir, ¿eh? Dos. Marto. Yo digo que Marto compite. No, pero hay mucha expectación, ¿eh? Por Andoni. A ver, aquí en España no puedo decir lo de minita de fondo, porque me puedo buscar un problema, chicos. Pero... Ténganlo en cuenta. La verdad que no sé en qué momento se ha ido a hacer aquí unos buenos jalones al peito. Bueno, lo que digo, va a ser interesante ver a Andoni ahí en esas competiciones, a ver cómo queda al lado de los otros naturales. Yo sin duda lo voy a abrir. Se ha llenado el gimnasio, se va muy bien, ¿eh? O sea, por lo que puedo ver. Última semilla de jalón y vemos con remito, que lo están usando, a ver si nos queda poco. Vamos a adelantar un poco de trabajo y vamos a hacer pájaros, que es lo que suelo hacer al final. Porque aún queda bastante para que los chicos terminen la máquina. Súper tilteado ahí, ¿eh? Así que, bueno, hacemos pájaros y luego seguimos. Luego hacemos, vamos a hacer pájaros y luego ya cojo la máquina de remo que llevan ahí. Pasamos al remo en punta. Estamos calentando. Mola, tío, porque los que lleváis ya siguiendo, digamos, esta serie en el canal, os acordaréis de... Al principio, hacia el agarre alto de aquí, luego el estrecho, luego el que es neutro. Y al final me quedé con el neutro por las tentaciones. Me está gustando mucho, la verdad. Obviamente no puedo meter tantos kilos como si fuese el de arriba. Al final, si agarro arriba, a la hora de traccionar, está más cerca. Que si agarro aquí, que si agarro aquí, que si agarro aquí. Y obviamente que el agarre más ancho. Entonces, pues bueno, me beneficia en cuanto a kilos. Pero las sensaciones me gustan más la... Claro, a ver, el remo en punta, ya sabéis que por regla general puede que tenga dos, tres agarres distintos. A lo mejor solo tenéis uno, pero claro, dependiendo de cuál hagáis, pues os vais a enfocar más en lo que es la parte esta de los dorsales o más en los trapecios si hacéis este. Y evidentemente si hacéis este de aquí, el recorrido es mucho más corto y digamos se mueven bastante más kilos que después el remono normal. Las otras, involucro más el dorsal, que es lo que quiero buscar con este ejercicio. Y en sí, me gusta más hacerlo así. Bueno, bueno, la música que fondo, las mil, las mil, las mil rayas. Discos de 15, me rayan mucho. En verdad, estoy acostumbrado a contar de 20 y meter de 15 en 15. Hago procesos mentales para saber cuántos equivalen de 20. O sea, 4 de 15, sé que son 3 de 20. Entonces, luego 15 más 15 son otros 30. Entonces, 3 por 20 es 60, más 30 es 90. O sea, 4 de 29. Que sí, Andoni, que me descargo el Photoshop, coño, que ya te lo he dicho, joder. No sé, que se me ha vuelto a rayar, tío. Un cincadito, trae. Esto no te pesaba, cabrón, va. Nada, comentario mídico. Él no pesa. A ver, aquí, vamos. Lo tengo aquí grabado. No, ni bien. Con el día de aquí me ha ido. Última. Vamos. No sé cuántas veces me dijo ese día que me ha ido. No pesa. Ya era el penúltimo ejercicio. Remito girando. Tengo un poco de inseguridad porque hace poco me lo encontré. ¿Qué? Pero vamos a ver, ¿cómo que penúltimo ejercicio? Pero esto no puede ser real, tío. ¿Cómo que penúltimo ejercicio, carnal? Si llevo aquí... ¿Qué se me está haciendo de noche? Se me está enfriando la comida. Ya, ¿sabes cómo se le divide el bíceps, tú? A ver, es que el punto fuerte de Andoni son los rasgos. O sea, eso es innegable. Y este es el último, ¿no? A mí me encanta este ejercicio, tío. Este agarre... Es buenísimo, tío. Yo lo que no sé es ni cómo sigue tirando, tío. Se acaba de marcar un entreno de hombros-espalda que me quedo alucinado. Entrenamiento finalizado, pero queda por menos. Sigamos. Este tío, este tío es otro día ya. No me lo creo, macho. O sea, este entrenamiento lo ha hecho en dos días, colega. No me jodas. Empezó el lunes y acabó el martes, tío. Fíjate ahí la abdominales, cogiendo los dos cañones. No, fácilmente este es un entrenamiento de... Una hora y media, dos. Bueno, pues ya estaría un grande Andoni. Yo la verdad que... Ya os digo, chavales. Fuera de que hagáis la bromita... Joder. O sea, yo creo que podamos seguir un poquito esa preparación, esta preparación que está haciendo de cara al escenario. Yo la verdad que tengo ganas de verle a ver cómo sale ahí. Luego también tengo que integrar mi estado físico actual porque ha metido bastante rajada desde la última vez que lo enseñé, que creo que ya va a hacer casi dos meses, tal vez. Un mes y medio o algo así, sí. Vale, dice que ha subido hace dos meses su cambio físico. Mi físico en definición. Ah, es este. Ya, pero es que salen gallumbos, tío. Vale, le va a tocar al editor censurarlo. Para que haga aquí un boxing para que lo veáis y para que vaya enseñando un poquito el físico a medida que vayamos avanzando la preparación. Vale, esto sería, digamos, casi el punto de partida. Lo que pasa es que, claro, estas luces son nefastas. Vamos aquí y luego no sé si se está grabando con una cámara normal o con la del móvil, que eso también hace mucho. Bastante bien. Se tira la DC bomba. Saiches. Bastante, bastante bien. Nuevamente un poquito de C cocas. Ahí está. Acabemos bastante bien también. Le queda muy bien esa pose. Esto también. Grande Cedoni. Vale, este es el punto de partida. A ver, es lo que os digo. Es que no se ve gran cosa, macho. No se ve gran cosa porque no hay luz. Y esta es la definición actual, ¿no? Primer posing. Así, lo empezamos. Primer posing del año. ¿Vale? Nada de locos. Nada de locos. Aquí está ya... Está seco ya, tío. Prácticamente, ¿eh? Increíble. Increíble. Le falta al final el toquecito de sequedad, dureza. Pero es que eso ya es cuestión de los... Yo qué sé. Unos cuatro semanas extra. Lo único que sí que es cierto es que la pierna no la lleva... O a priori, por lo que se ve. Que también os digo una cosa. Si se está grabando con la cámara frontal es... O sea, es una mierda. Lo mejor, siempre os lo digo, es que te grabes con una cámara buena. ¿Vale? Y que te grabes hacia ti. Pues la cámara frontal no vale para... Para nada. No sé muy bien con qué se grabará. Ya se nota el tono de piel. Lo único que es lo que hablamos. No sé la pierna. Porque no sé si se está grabando con la cámara frontal. Y por lo tanto se la alargan, se la hacen más finas. Pero claro, está como descompensado. Que eso es una cosa que... Que bueno. Eso es en cámara, no lo sé luego. O sea, tiene buena pierna. Pero fíjate el tren superior que tiene, macho. Y al final en la categoría... Bueno, es que claro, en culturismo natural no hay clases como tal. Pero es súper importante el tener un balance muscular. A ver. Si es natural o no, es la historia de siempre. Él va a salir a competir en culturismo natural. Por lo tanto, pues... Pues qué queréis que os diga. ¿Sabéis? Vale, pues nada. Ya nos hemos visto a Andoni. Yo ya os digo que... Que le iremos siguiendo, yo creo. Creo que la gente también va a tener buen recibimiento. Para el bueno de Andoni. Sí, pero al final tenéis que juzgar... A ver, este físico ya es un físico excepcional. Pero todavía queda que llegue al escenario a ver cómo se ve con el físico ya totalmente definido, seco. A ver la dureza que presenta y demás. Yo tengo ganas de ver cómo queda ahí al lado de los demás. O sea, destacar va a destacar. Sobre todo tren superior, yo creo que se le va a ver gigante. ¡Suscríbete al canal!